El gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que serán muchas las empresas de la industria de automóviles eléctricos que estarán próximamente llegando a Nuevo León, en lo que será sin duda un boom que beneficiará a nuestra ciudad. Que el boom económico que se viene a Nuevo León es tamaño industrial como nuestra ciudad. Déjame te cuento, Marianis, que en Estados Unidos y Canadá, que somos parte del Tratado del T-MEC, se está metiendo turbo para los autos eléctricos. Y se van a venir muchas empresas, proveedores, ensambladores a instalar a Nuevo León, porque somos un estado seguro, un estado con mucho capital humano, muchos profesionistas, ingenieros, científicos y estamos a nada más y nada menos que a dos horas de la frontera. Entonces en Estados Unidos, si compras un carro eléctrico, por toda esta onda del cambio climático, el gobierno federal, o sea, Biden, te regala siete mil quinientos dólares de crédito fiscal. Siete mil quinientos dólares que el gobierno te pone cuando pagas tu carro eléctrico. Y luego hay estados, como Texas, nuestro vecino, como California, que además el gobierno estatal te pone cuatro mil dólares. Entonces el futuro ya llegó, el futuro, mira, otro Tesla. El futuro ya llegó, ya está aquí, porque en un año o dos no va a haber competencia. O sea, si por comprar un carro eléctrico te van a regalar once mil quinientos dólares. Siete quinientos más cuatro. Pues estás hablando de doscientos treinta mil pesos. Ese es el subsidio que el gobierno federal de Estados Unidos y Canadá están dando. Por eso van a llover armadoras de carros. La más grande del mundo, Tesla, sé que muy pronto van a expandir al doble o al triple su capacidad. Tienen ya filas de millón y medio de carros pedidos online.